Objetivos listos, muchachos. Manos a la obra. Bravo 6, por el Jatín de atrás. Bravo 6, aquí Alfa 2. Voy a entrar en el Callejón Oeste. Recibido. Bravo 6, avanzando al interior. ¡Silencio! Estamos trabajando con un grupo ultramacionalista. Dirigirán las operaciones en oriente tras los ataques. Confía en el Lobo. Sabes que lo hago, pero esta operación... ¡Ve a la sala! ¡Ve a la sala! ¡Felicinaros! 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 Despejado. Alfa 3, vamos a entrar por la puerta principal. Bravo 6, vamos a la primera planta. No, 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 no. ¡Cállate! Haz lo que te digo. ¡Cóllate, me acuerdo! Escóndete en el baño. Coge la puerta. ¡No! Los objetivos están detrás Blanco abatido Dos blancos menos Recibido Comprueba que esta planta es segura Primera planta asegurada Conmigo En las escaleras Ven aquí Bravo 6 subiendo al segundo piso Detrás de la puerta 3-1 Ven aquí Vamos Granada cuidado Entra vamos Comprueba cada habitación Planta asegurada Ve a las escaleras Bravo 6 al tercer piso Ojo al disparar Vamos ¡No! ¡Malos arriba! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No te vuelvas! ¡Espera! ¡Lleváoslos! ¡No! ¡No disparen! ¡Por favor! ¡No! ¡Que se calle! Despejado Última planta ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Cerrada! Los necesitamos vivos ¡Abajo al suelo! ¡No dispares! ¡Por favor! ¡Iban a matarme! ¡Malto ahí! ¡Me encerraron aquí! ¡Mínala! ¡Pedito que pares! ¡Empezado! Atención, edificio asegurado Iniciate registro Recibido, jefe Recibido Registra el lugar A ver qué encuentras ¡Su puta madre! Intentaba alcanzar un puto detonador Menos mal que nos la cargamos ¿Hicimos lo correcto? Por supuesto Hemos localizado al lobo El ático de la casa de Alcatala Era una mina Parece que hemos encontrado al lobo Las comunicaciones del portátil Apuntan al hospital de Ramaz En Urziquistán Donde se cree que está atrincherado El líder de Alcatala Las fuerzas de Fara Registrarán la actividad terrorista En el hospital Mientras una fuerza terrestre De marines Avanza hacia el complejo Eco 3-1 Capturará al lobo Para interrogarlo Sobre el gas ruso robado Herreo ¿Qué pasa? ¡Viva el gas ruso! Gracias.